Hola a todos mis camaradas, acá en el décimo sexto día de acampamento, hace 16 días que estoy en este lugar sinceramente una falta de respeto total, pero una falta de respeto hacia todos ustedes y hacia mi porque directamente esta gente no da ninguna clase de respuesta pero bueno, no hay diálogo como dice el dicho, el que calla otorga porque yo directamente vengo denunciando un montón de irregularidades como directamente hizo nuestro colega de la Unidad Penal Número 2 por eso yo no hice la denuncia formal, directamente en tiempo y forma saldré como testigo sobre todos los hechos, lo cual está en Fiscalía de CEDRES la propia causa, bueno, espero que directamente tomen acción en relación a eso bueno, yo opté por el medio social que yo creo que la justicia social es lo mejor que hay directamente para que la gente vea realmente lo que son ciertas instituciones así que bueno, espero que sinceramente alguna autoridad baje porque sinceramente ya me causa la risa por lo que veo voy a pasar la fiesta en este lugar bueno, si así se quiere pero me parece que si no hay diálogo directamente no se puede llegar absolutamente nada ahí está el reflejo de por ahí los jefes que tenemos encima ¿me entiendes? que directamente en otros tiempos eran muy abiertos al diálogo en estos tiempos directamente pisotean al subaltar eso es lo que parece pero bueno, no voy a hacer uno más de eso ya que no, invito a mis camaradas que directamente en un solo grito digan basta, basta y no se dejen pis pisotean porque un subaltar también tiene derechos y acá no hay nadie que sea dueño de la institución así que bueno, los espero grandes jefes